Esta es la alcantarilla que en menos de una semana ha ocasionado tres accidentes. Por fortuna, ninguno de ellos ha dejado víctimas mortales. La denuncia que llegó al WhatsApp de Enlace Noticias muestra el grave estado en el que se encuentra esta alcantarilla ubicada en el barrio Aguas Claras y que, según sus habitantes, se ha venido deteriorando con el pasar del tiempo. Las personas que se han lesionado en este lugar al parecer ha sido por la falta de señalización que se encuentran en este punto. Como se puede ver en las imágenes, la alcantarilla ya fue señalizada para evitar más accidentes en este lugar. Enlace Noticias buscará la respuesta frente a esta problemática para de esta manera evitar más accidentes en este sector de la Comuna 2 de la ciudad.